El alcalde de Muchamel, Sebastián Cañadas, ha presentado esta mañana un estudio del área comercial Ravalet Gran Vía y ha anunciado la llegada de una subvención desde Consellería. El estudio presentado va a determinar las actuaciones que se deberían llevar a cabo en esta zona del casco antiguo del municipio para convertirlo en un espacio confortable y de encuentro para los vecinos. El área de promoción y desarrollo económico tenía ya este proyecto hace un par de años. Motivos por el tema de la pandemia, pues tuvimos que ir dejándolo. Y cuando se ha podido realizar el estudio, que empezó a tratarse por el mes de agosto, más o menos, en julio, fue cuando empezó a hacerse las primeras gestiones del estudio, de lo que se trataba era de desarrollar de alguna manera lo que en el año 2009 ya el ayuntamiento tenía como previsión en el plan de acción comercial. El plan de acción comercial tenía unas zonas delimitadas como comerciales y dentro de ellas estaba lo que era la zona de Ravalet Gran Vía. En el estudio se determinan las actuaciones recomendadas para acometer en este emplazamiento para ampliar el bienestar de los vecinos e introducir factores como el ahorro energético y potenciar el comercio y los servicios que se prestan en esta zona. La zona comercial del eje concentrado en el Ravalet, creemos que por parte del ayuntamiento es una oportunidad de futuro y en eso estamos y por eso creamos y hemos hecho este estudio para que se convenzan tanto los que viven allí como los que no viven, como los que quieran emprender algo, de que vamos a potenciarlo. Segundo, que el comercio ofrece alternativas económicas y sociales y de integración y pueden dar luz y vida a esa zona. Es importante, es muy importante que el comercio se establezca allí, los profesionales, los servicios, porque eso no hay otra cosa que dé más luz y más vida a las ciudades que el comercio y las empresas con su actividad económica diaria. Por lo tanto, desde este ayuntamiento la apuesta que tenemos es de potenciar y desarrollar el Ravalet. ¡Gracias!